I got this charme in my body Only John and my been with his double love and not the goddy Bad boys, they like to party I don't diddy bop but hit the milly Wap this feeling got me feeling sorry But everybody I forgot to love cause it's personal I reject the hug cause my daddy did it The baggy with the crack up in it Held his hand more than me And you wonder why I keep it feeling That's the goodness I'm back up in it With the task to finish the mission Okay, so en este video Voy a estar mostrando como hacer Mantenimiento en un package unit Este package unit es de 5 toneladas Y tengo un work order Para hacerle mantenimiento para el invierno Para chequear la on-heating So, básicamente Esta unidad Aquí en este panel de aquí Se encuentran los filtros Para cambiarlo Este es el El supply El compartidor del supply Y este es el de retorno Aquí donde se ve Esta Esta es la linea de gas Que suple gas Hacia la unidad Para Así Crear Heating En esta ocasión Voy a estar removiendo este panel De aquí Voy a remover este panel Y voy a remover Este panel Que está aquí Para chequear el Heats Changer Y así Básicamente Pueden ver Cómo hacer Un mantenimiento Apropiadamente En una unidad Sea un package unit Sea un split system No importa si es comercial O residencial Lo que hay que es Hacer un mantenimiento Apropiadamente Para extender la vida Del aire acondicionado Bueno Ya aquí tengo todo abierto Como pueden ver Ya tengo el lado Del De blower Está abierto Si Y tengo Los componentes eléctricos De este lado Y Tengo el El Disconnect Apagado Si Aquí es donde se ponen Los filtros Verdad Y básicamente En este lado Va el compresor Pero como no voy a hacer No voy a hacer Cooling De testing Solamente voy a Ser Heating No es necesario Para mí Abrir este panel Para chequear El superhear Subcooling Y las presiones Solo Cuando Se va a hacer Mantenimiento En un aire acondicionado Lo más Apropiado Y conveniente Que hacer es Asegurarte De que los Componentes eléctricos Estén bien ajustados Por ejemplo Aquí estamos En el control Bower En el model Bower Y a mí me gusta Siempre asegurarme De que está Bien apretado Que todo está Bien apretado Porque un falso Circuito Puede crear Puede crear Un problema Y no queremos Que nada pase Aquí Si Aquí ya yo Aprete todos Los componentes Mira como Apreter esto Ahora voy a Aquí al contactor Todo está Bien apretado Aquí Bien apretado Bien apretado Yo me aseguro De que todo De que todo Este bien Bien colocado Bien apretado Si Todo Porque como dije Anteriormente He ido a Muchos Llamadas De servicio Donde Los aires Tienen un fallo Eléctrico Y es porque Hay componentes Eléctricos Que no están Bien conectados Y eso puede Crear un gran Problema Y puede ser Un gran problema Cuando estás Haciendo mantenimiento En un aire Y no haces Los ajustes Adecuados Y entonces Ya el cliente El cliente Comienza a cuestionar Que por qué Hace esto Que por qué Hace esto Y cuando viene A ver Te das cuenta De que no No tomaste La precaución Ingecesaria Para Asegurarte De que todos Los componentes Eléctricos Estén bien apretados Si Bien Mira Este estaba flojo Ahí ya Apreté Si Había uno Que estaba flojo Dame chequearme Este Este Si Entonces Como aquí Voy a chequear El 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 Voy a asegurar De que esté Prendido Está uno On Aquí se ve On On Aquí están Mis Torches Si Me aseguro El capacitor Aquí están Yo le voy a chequear El capacitor Ahorita Pero no puedo chequearlo Ahora porque tengo Una mano Pero me voy a asegurar De que ese capacitor Este funcionando Perfectamente Si So Si voy aquí A Inducer Motor Me dice Que este capacitor El amperaje Son Es 0.47 Entonces Ese es el amperaje Pero déjame ver Cuál es 0.47 Ese es el amperaje De Este Induce Ese es el amperaje Y entonces El capacitor Es de 4 Entonces Este capacitor Es de 4 A mi me gusta Siempre chequear El capacitor Si yo le quiso Este de aquí Y ahí voy a coger Voy a chequearlo Ahora Para que puedan ver ¿Me entienden? Como se hace Todo esto Porque Es necesario Perdónen la cámara Pero aquí tengo Una sola mano Es necesario Hacerlo Porque Eso dice Muchas cosas Positivas De que tipo De técnico Tu eres Tu me entiendes Entonces Uno tiene que ser Bien detallista Al momento De uno hacerle No solamente Mantenimiento Pero también También Cuando uno Está haciendo Un servicio Es importante Aquí yo le voy a chequear El macrofaradio O ese capacitor Que es de 4 Aquí yo lo voy a chequear Ahora Para que vean Mira aquí Pongo un list Aquí Y uno aquí De aquí En mi multimeter Me va a decir Mira es de 4 Ese capacitor Está perfectamente bien Lo pueden ver aquí 4 Ese capacitor Está bien Aquí voy a poner Todo como estaba De nuevo Le voy a poner El gasket El cover Y entonces Aquí ya Voy a proceder Lo que es Hacerle un bypass O hacerle un jump Entre los 24 Vortios Heat One El Hew Número uno Y Heat Número dos Aunque tenga Un solo Indusor Moro Y una sola Secuencia Para el Hew Aparece aquí Que son dos Hew Lo que pasa es En estas situaciones Lo que sucede es Que cuando Entra el Heat Número uno El fan Corre a su Velocidad Normal Pero cuando Entra el Dos Ya el Fan Como que se Como que se Desacelera un Poquito Para que Para provocar Más Heat Oh se Se me Olvido Apretar Aquí El Ground Wire La Tierra Aquí lo Tengo Apretado También Hay que Chequear También El Disco El Desconector ¿Verdad? Oh Aquí tengo que Quitarle Este Lo voy a Quitar Hay que Chequear Todo Todo Se Chequea ¿Verdad? Aquí Mira como Está Eso Aquí Todo Está Bien Aquí No Le voy A Hacer Mucho Porque Tiene Voltaje Aquí Arriba Pero Pero Todo Se Ve Bien Aquí Ok Cerramos ¿Verdad? Aquí Lo Aprieto De Nuevo Eso Es Por Medida De Seguridad ¿Verdad? Aquí Está Entonces Ahora Yo Voy A Prender Voy A Prender Para Chequear El Heating Ahí Está En Bypass ¿Verdad? Ya Lo Tengo En Bypass Mi Inducer Motor Entró ¿Verdad? No Pueden Ver Las Llamas Ahí Pero Ahí Se Ve Que Ya Está Calentando ¿Sí? Ya Ya Está En 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 Aterrarlo Porque No Quiero Que Suceda Al Lo Con El Panel Entonces Ahora Lo Que Tengo Que Hacer Dice Que Se Induce El Camero Tiene Un Amperaje De 0.47 Amperaje 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 Este Cable Marrón De Aquí Tengo Amperaje De 0.40 Eso Es Perfecto Ahí Estoy Bien Ahora Está Perfectamente Bien En Este Aire Este Es Aquí Es El Amperaje Del Blower Era 5 6 Entonces Cuál Es La Especificación De Este Blower Y Aquí Dice Que Mi Indoor Motor Es 7.2 Estoy Teniendo 6 Eso Está Bien Ese Es El Hid Xenio Que Estaba Hablando Mayor Mientras Cuando Se Hace Mantenimiento En Este Tipo De Área Hay Que No Tenga Hueco No Tenga Ollo Para Proteger Porque La Razón Por La Cual No Quiere Que Tenga Nen 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 Es Porque El Mono Chido De Carpuno No Pueden Entrar Adentro Y Eso Puede Crear Un Problema Fatal Pero Realmente Aquí Ya Todo Está Bien Los Filtros Están Limpios Y Este Aire Está Está Listo Para Para El Invierno Porque Ya La Temperatura Está Bajando Como Pueden Ver Yo Tengo Mi Mi Sweater Porque Está Frío Aunque El Sol Este Afuera Pero Está Frío Así Que Gracias Por Ver Este Video Esto Todo Por Hoy Espero Que Hacan Aprendido Algo Si Quieren Que Haga Un Video Acerca De Algo Me Pueden Escribir Y Solamente Decir Que Tipo De Video Quieren Que Haga Y Así Puedo Suplir Sus Necesidades Muchas